BELLOIDER Ahí veo unos palos Y a mi me da A mi me da Que va a ser por aquí Ese palito Llegaríamos Y verdad, llegaríamos Llegaríamos Hecho Y otro que se va para acá Bien, es que vas a la... Venga, vámonos Perdón Vale, voy a quitar la... Voy a quitar la interna Miedito, miedoso Venga Vale, y aquí... También Joder Estamos ya, ¿no? Es ese palito que se ve ahí Joder Va a ser ese palito, ¿no? No No Vale Vale, pues... hostia Pues... venga, a ver aquí hay otra piedra Venga, a ver aquí se nos complica la movida, ¿eh? Vale Hay fuego... Sube, 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 que te vas a quemar Ahí sale fuego, ¿no? Sí Hay que esperar... ahora Ahora De allí igual No, me voy a quemar Hay que saltar, me voy a quemar Vale, vale, entiendo Creo que entiendo Sube, 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 sube Coño Vale, venga, que lo hemos hecho, lo hemos hecho, lo hemos hecho, lo hemos hecho, está hecho Lo hemos hecho Y... porque he pensado yo que se iban a apagar Porque son... equipollas Ah, mira, hay uno arriba Arriba, arriba Arriba, Godrelo No, sí, mátate un poco Mátate un poquito Venga, sube Venga, sube Vale Joder Es que... pensé que llegaba... Venga No, no es para tanto No Cuento mirando para... Cuenca Venga 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 ¿no? vale pues nos queda una la amarilla es para allá y que habrá que subir es que había dos palos de esos no sé si me estoy no me explico bien, pero yo sé lo que digo sé lo que pienso en decir pero no me estoy explicando bien pero aquí también hay algo vale que cabrones que cabrones son y aquí que es para otro lado guaaaaa como bravo jugué ahí oye camarita no te vuelvas loca ufff cuando me la hay a muerte eh vale vale esta está hecha la que es tiene la monía de coña psss para el otro lado tío y esas columnas que dices que llegamos crecemos si verdad a ver hostia que miedo tengo venga vale así un poquito más no así y nos vamos joder si igual si buah buah si señor mmm y ahora cual es la amarilla tío a esta hay que llegar a ese palo que cabrones son no 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 me fío de que llegues así que vamos así a lo despacito tonto lo bailo y a ese palo tía si venga estamos si verdad va me cago en to oh oh yeah oh venga joder joder iba dándole todo el rato al B todo el rato para estar agachado y creo que eso es lo que nos salvó eh pero que me duele el dedo ahora mismo le apreté el botón joder 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 sin movimiento sin movimiento es en falso que no queremos caernos y que vuelva a ponerse sin movimiento que no se si pasaría que no se si pasaría me mejor no saberlo mira que chulada venga venga estamos estamos vamos a joder joder venga joder ¡Suscríbete! Y ahora esta de que vanas así, ¿no? ¡Suscríbete! ¡Venga! ¡Por fin! ¡Venga! ¿Y quién es? ¿Fueban la moto o qué? ¿Por más de que sí? ¡Toma! ¡Toma ya! Aquí ya hay mucha tierra, ¿no? Hay una cabeza de esas, ¿no? ¿Y entonces qué? ¡Sin moto! ¿Estás sin moto? ¿Estás sin moto? ¡Dios! ¿Dónde estoy? ¿Estoy en el mismo sitio? Sí. Sí. ¡Pá! 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 que me tenéis. Me cago en la mar. La batalla final de los dioses. Thor mata a Jormungandr con su martillo mío, pero solo puede dar nueve pasos antes de morir por el veneno de la serpiente. Jormungandr, la serpiente de Midgar. Todos estos antiguos lugares inspiraron mitos del inframundo en culturas posteriores, quizá porque los protegían muertos vivientes. Vale. Oye, va haciendo ahora. También, dale. Va haciendo ahora de que me cambie de arma. A ver. Elegir arma. Voy con la ametralladora, me ponen un fusilito de asalto. A ver qué tal. A ver. A ver qué... Y luego estos ya se me... Es que llevo... Dos días mirando. A ver si me pongo el fusil. Joder. Donde va a parar. Joder, pero no me han puesto el fujillo, ¿qué te venís? ¿Qué pasa? ¿Vaya manifestación tenéis aquí montada? ¿Alguna más? ¿Alguna más? Tengo el borde ahora, aquí hay, para esto. Tengo el borde ahora todo, ¿no? Aquí hay... Espera, 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 espera. Aquí. ¿Tienes que llegamos? Vale, bajamos el agua. ¿Qué? ¿Ahora qué? Voy la vuelta. Voy la vuelta. Uy, 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 uy. Vale, entiendo que ahora sí podré saltar ahí, ¿no? Pero ahora de aquí... A ver... Cuando se queda mirando es porque llega, pero... Mirito da. Vale, aquí estoy al principio. Bueno, o sea, al principio... Y hay una... Suelo ahí para tirarse. Vale, vale, vale. O sea, aquí... Esto llega. Espera. Espera, no. No hago nada con ello. Vale. Y aquí, efectivamente, o sea, estoy al... Todo que he hecho. Pues lo que hay es que bajar. Oh, mierda. Mierda, 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 mierda. Qué cabrones. Se llenan el agua otra vez. Vale, vale. Espera, espera. Sube. No. Hay que tirarse. Bueno, me agarra para el mar. Ah, ¿no? Vale, vale. O sea, que esto no vale para nada. Esto lo que hace es subir el agua. Bueno, al momento. Al momento no me vale para nada. Ah, ah. Otra vez. La misma película. Hay que bajarla. Y hacer cosas abajo. Luego no sé si habrá que subirla, pero de momento no. Así que... Repetimos la... Nada. Y está claro que es la segunda opción. No vamos a aceptar la primera en todo, ¿no? Es aquí abajo, ¿no? ¿O qué? ¿Sí? Bien. Se puede bajar. Venga, bajo. Venga, bajo. Uy. Oye, oye. Eso que es que se... Joder. Buah. Cabrones. Venga. Cabrones. No contaba con eso. Ahí me han pillado. Ahí me han pillado, ahí me han pillado. Venga. 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 Hay un palo arriba, ¿no? Hay un palo arriba. No hay un palo arriba. No hay un palo arriba. Se va a romper el palo también. Ay, 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 es un G, ¿no? No es malo. Vale, bueno, donde yo quería llegar era ahí. Estamos. Estamos. ¿Y ahora qué? Joder, apunta y cambia. Bueno, y vamos hacia acá. O no, y vamos hacia acá. He leído un poco. ¿Esto qué? Aquí vengo, tío, esto se ha caído, joder, esto es lo que se ha caído. Voy hacia acá. ¿Qué? ¿O no? No. No. Esa sí. No es esto, ¿verdad? Aquí. A ver, vale. Vamos, para el otro lado. Ah, no, es que hay los palitos estos. Vale, vale, es aquí. No. Vale. No. Tengo miedo siempre al salto con este, ¿no? Sí, el salto este del latiguillo este, venga, joder, es que lo sabía. Venga, señores, que podemos. Vamos a ver, ¿eh? Venga, 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 venga. No. No, coño. Espera, espera, espera. Con calma la vida, con calma la vida. Claro, claro, la gente lo haga así. Bien. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Vale, aquí hay otro de agua, tío, aquí, este, me la juego, mal jugado. Vale, 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 estamos bajando el agua, bien. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. ¿me tengo que mojar ya o que? muy bien muy bien, no hay nada y ahora se supone que podemos entrar por ahí, ¿no? creo que es... voy a saltar ahí, a ver si llevo ahí arriba luego, ¿eh? me da que no si lo que veo no me da para... tampoco ah, pues sí, llega abajo, ¿eh? ¿desde aquí, tío? ¿pa' ser? ¿no? aquí no llego aquí no llego vale, a ver... vale, a ver... ahhh, ¿qué? vengo... ahhh, esto se mueve, ¿no? ¿qué dices? ¿que lo puedo volver a surser o no? ¿ah, no? eso es un sí, eso es un sí ¿algo más que hacer aquí? entiendo que no y que... a ver, aquí no tengo que subir hay que largarse de aquí hay que largarse de aquí no, vale, a ver, a ver, espera igual yo me he bajado muy rápido de aquí, ¿no? espera vale, tía uve claro vale vale venga, que nos vamos yo no 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 vale, ahora tiene que ser por aquí mis cuernes ahora venimos de caso no quieres saltar o qué ah, hombre no me lo creo uy, la hostia venga, salta, anda mira el sonido del botón ah, ni caso joder ah, ya Y ahora que he movido abajo Y ahora que vamos ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo? La idea es largarse ¿no? Vale, entonces la movida es... Sí, verdad, era que sí No, bueno, no digo la moto La moto está arriba La movida es... Hay que bajar el agua, mira que bien Mi motito Hay que bajar el agua, coger la movida y dejar la trajeta arriba del agua Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale ¿Puedo saber cómo es esto? Arras ¡Vamos, Lara! Mierda 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 ¿Es por aquí o qué? Hay que subir, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Es por aquí? Creo que sí Esta es una de esas que hay que... Vaya Ah, joder, creía que era un vídeo Y es que se le ha ido la cámara La olla a la cámara Venga, sub Ah, por mi amigo Ah, por mi amigo ¡Venga! 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 ¡Me caigo todavía! ¡No te jode! ¡Vale! 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 ¡C***! ¡Te he que bajar! ahí va la hostia ni me he fijado en eso pero que ni me he fijado donde ando? entiendo que... vale entonces joder joder a ver tengo todo lo necesario para conseguir el martillo de tu tienes mejores coordenadas? si he mejorado las fotos del mapa de tu padre las estoy enviando a tu poder y el otro proyecto? aún no las he rastreado estoy en ello muy bien llamaré cuando llegue a la isla de Jermaine bueno pues hemos hecho esto que vaya... sobre todo porque estaba lleno de bichos y este juego pues como que da menos es más como para eso saltar, pensar y tal los disparos es un poco... a ver vale traje de nieve pesado traje de nieve ligero pues si le asalto le asalto que... que luego que si le hago la fuma pues si le asalto viene muy bien para el... piquitaka pim pam pum bueno cambiamos de escenario eh recuerdas el carísimo barco de Amanda? el que está en el fondo del mediterraneo? si ese mismo tiene un gemelo el tisipón anclado en la costa de Tailandia parece que buscan en lo que has dejado buen trabajo gracias te has ganado un descanso a partir de aquí seguiré yo ten cuidado Lara y cuando veas Amanda dale recuerdos a partir de aquí puerta de la muerte entrada al diario desbloqueada vamos a dejar el juego aquí que ya llevamos un ratico y vamos a ver que... de que va esto el templito del agua este ha estado bien eh hombre no es un Zelda que es más... río y más divertido de... encontrar las cosas aunque también mucho más difícil por supuesto pero bueno, está bien, está bien me lo he pasado muy bien espero que vosotros también eh... jugones, jugonas muchas gracias ya sabéis darle like me quiero comprar una gorra nos vemos en el siguiente adiós